¡Ya está, Mariano! ¡Ya puedes! ¡Ya! ¡Hola, Popoyo! ¿Qué te pasa, Popoyo? ¿Estás triste, Popoyo? ¡Qué raro, Popoyo! Tenías que estar contento. ¿Eso qué es, Popoyo? ¿Tienes ladillas, Popoyo? ¿Alguna embolia mental? ¿Pas de lo que no? ¿Puedes hablar, Popoyo? Te han creado para hablar. ¿Algo hablarías, digo yo? ¿No, chato? ¿Vas aquí, Popoyo? ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí. Mucho ha estado dado, Popoyo. ¿Por qué? ¿Equipo juega bien? Si alguno dice que no juega bien, ¿no entiende de fútbol? Si alguno dice que no juega bien, es de Huesca. ¿Te pierdes el partido de Huesca, Popoyo? Seguro que era importante para ti. No tienes ni puta idea de Huesca, Popoyo. No sé, ¿dónde está? ¿De hecho? Una vez me dieron trenza y no pude sacar en tres días. De hecho, no solamente no sabían de Huesca, no sabían de nada, Popoyo. A mí me dijeron, Zaragoza, yo en Zaragoza, venga. ¿Y ahora dónde estás, Popoyo? Y me dijeron, es España, hace calor. Luego llegué, jodo. Me dijeron, España, sol, playa, paella. Una puta mierda. Zaragoza, paella, ¿te dijeron, Popoyo? Sí, me dijeron. ¿Así te ficharon, Popoyo? Sí, me vino la Petra, dijo, paella. Dije, voy paella. ¿Y dónde estás ahora, Popoyo? Estoy en... ¿Estoy aquí? En Zaragoza. Espera un momento, que tenemos una llamada. Soy yo, soy yo. Sí. Hola. Sí, ¿quién es? Hola. 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 Aria, ¿eres tú? Sí. Tú llamadme. Oh, Aria, cómo me gusta hablar contigo. ¿Quién eres? Pero si me has llamado tú, tonto Lava. ¿Yo llamarte? ¿Y quién eres? Yo soy Popoyo. ¡Oh, Popoyo! ¿Dónde estás, Popoyo? Pues me han echado a tu Aria. ¿Te han echado a... ¿A dónde te han echado? Me han echado a tu Zaragoza. ¿Tú estás en Zaragoza o dónde estás? ¡Espera, qué tío! ¡Espera, qué tío! ¡Ahora mismo! ¡No lo sé, está lloviendo! ¡Hace frío! ¡No lo sé dónde estoy! No puede ser en cualquier sitio, tonto Lava. Es que no lo sé. ¿Está en la Rambla, vendiendo rosas? ¿Dónde estás? No, yo ya no necesitaría venderle ostens. ¿Dónde estás, Aria? ¿Has vuelto a Zaragoza? ¿Estás jugando? ¿Vas a jugar? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aria. ¿Quién eres Aria? ¿Cómo yo? No, yo soy Popoyo. ¿Quién? ¡Popoyo! ¡Popoyo! ¡Tu entrenador! ¡El único entrenador al que le gusta cómo juegas! ¡Around the world! ¡Amigo, amigo Popoyol! ¡Claro! ¡Gracias por llamar, Popoyol! ¡Yo te llamo! ¡Tranquilo! ¡Te lanzo un mensaje de amor, Aria! Estés donde estés, yo te iré a buscar. Yo cantarte una canción también. ¡Cántame canción japonesa! ¡No te vayas, Popoyol! ¡No te vayas de mí! ¡Adiós, Popoyol! ¡Pensaré mucho en ti! ¡No me olvido jamás que aquí tengo mi Ocar! ¡No te preocupes, Aria! ¡No te preocupes! Y yo iré a buscar donde estés. Es que es japonesa, no me la sé yo. ¡No me importa donde vaya! ¡Te ficharé! ¡Ey! Aplausos